Proyecciones financieras estima pérdidas para el erario por más de 160 mil millones de pesos únicamente por la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. La cantidad es exorbitante. A esa suma se le incrementa el costo del nuevo aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y el acondicionamiento de las terminales Benito Juárez y la de Toluca. La suma superaría los 250 mil millones de pesos. Sin embargo, la recuperación de lo construido, la obra negra pues en Texcoco, hablaría de un retorno de unos 2 mil millones de pesos, casi nada. Por ello, resurgió el proyecto de Tizayuca en Hidalgo, que era la opción alterna y más barata de Texcoco que daría a esa entidad gobernada por Omar Fayad una oportunidad de desarrollo económico. Además, el proyecto está concluido, solo faltaría actualizarlo. Hay 900 hectáreas para su edificación y sería menos oneroso que los otros tres aeropuertos juntos. El tema en la reflexión del primer círculo presidencial.